El resolver el problema administrativo del negocio no tiene nada que ver con el resultado. Oye, pero Carlos, es mucho rendimiento. Ah, pues entonces carga todo el riesgo, güey. El resolver el problema administrativo del negocio no tiene nada que ver con el resultado. Cuando me traen a Carlos, aquí están mis números. A ver, ¿y cuánto estás consiguiendo de lana por fuera para apalancar el negocio y ser lo más grande? No, nada. Pero mira qué bien, estamos administrativamente bien ordenaditos. Pues sí, cabrón, no estás metiendo nada de riesgo. Operar administrativamente solo no te lleva a ni... O sea, el ritmo de crecimiento que vas a hacer es lineal y es muy lento. El modelo se llama organizaciones neuronales de crecimiento exponencial. ¿Quieres exponenciar el negocio? Métele capital de fuera. Les voy a poner el caso de Mastermind que vende maquinaria. Este cuate vende grúas, ¿no? Pues aquí tenemos que poner una grúa aquí. Afortunadamente no sé dibujar, no soy nada arte, pero esa es una grúa. Este cuate vende grúas. Entonces dice, el año pasado vendí 10 grúas. El problema es que no puedo vender más grúas porque no tengo grúas. Y no tengo grúas, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Entonces tengo que ir vendiendo poco a poco. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Oye, pues si vendes 10 grúas, tú lo que necesitas es capital de trabajo para traer más grúas. Entonces hicimos un paquete para ir por otras 10 grúas. Estas 10 grúas originales son de la empresa original. Las 10 grúas nuevas se ponen en una empresa nueva, la cual pide deuda de los inversionistas que van a compartir un porcentaje de la utilidad de esta empresa. Si la empresa no vende y las máquinas se quedan ahí, no hay rendimiento. O sea, los inversionistas están acá. Pero estos dueños de este vehículo, vehículo legal que realmente lo que hace es controlar el dinero, no son dueños de la organización. No tienen nada que ver con la empresa. Lo único que son, son parte y tienen como garantía los activos que se ponen en esta empresa, o sea, las mismas máquinas que ellos están comprando. Pero lo que estamos haciendo es un programa en donde la gente pueda meter dinero, sacar formato de intereses y lo hacemos revolvente. Es decir, no es nada más meter, porque es una hueva meter, vendes 10 máquinas y ya te regresa el dinero. Porque es una hueva, porque ahí viene el dinero. ¿Qué pasa si las máquinas venden en una semana? Lo que hacemos es que hacemos programas semestrales, cuando menos, idealmente 12 meses, en donde el dinero regresa y va dando rendimiento y ahí sí debe haber un corte en el periodo de los 12 meses. Dices, ok, tu rendimiento acumulado en el periodo fue de tanto y te va de regreso. ¿Y qué creen que pasa? El inversionista te dio 100 mil dólares. ¿Te dio 100 mil dólares? Le regresaste, después de un trabajo le regresaste 130. En el mismo año. ¡Pum! 130 mil dólares. ¿Qué dice el inversionista? ¡No, hombre, güey! Yo ni ocupo el dinero, güey. Va para atrás. Está en los 130, güey. Y ¡fum! Regresa el dinero. Entonces, se empieza a hacer una bola de nieve muy interesante de inversionistas, porque empiezas a entregar un rendimiento correcto. Ahora, obviamente, si el rendimiento no es consistente con el riesgo, pues no se espera que vayan a tener ganas. O sea, no vas a lograr convocar inversión. Yo tengo un fondo, que por cierto, parte de mi intención de venir para los que son de México y los que no son de México, yo tengo un fondo que invierte en tierra. Eso es lo que hace el fondo. En este fondo, yo doy rendimientos que el del fondo uno va a estar casi al 20%. Estamos estimando, inclusive puede estar un poco por arriba, dependiendo de unas desinversiones que tengamos. 20% con riesgo tierra, güey. Si tú quieres que compre maquinaria, güey, pues está chingón, nada más que me tienes que dar un rendimiento superior al que me da Carlos, porque Carlos está comprando terrenos, güey. ¿Y cómo le vas a fallar? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que en programas de deuda privada riesgo tienes que dar rendimiento del 30% para que justifiquen el riesgo que le estás metiendo. Oye, pero Carlos, es mucho rendimiento. Pues entonces carga tú el riesgo, güey. O sea, y va a haber programas específicos, va a haber empresas en donde no alcance el margen para poder dar esos rendimientos. Y en esas empresas, pues vas a tener que reajustar esto. Pero el porcentaje de crecimiento que van a tener el negocio está sujeto al tamaño de la palanca que le ponen encima. Simple y llanamente.